La señorita Sibel se ha llevado el auto. Síguelos. ¿Quieres que informe a tu prometido? Era tu prometido, ¿no? ¡Claro que no! No lo era. No, no, no. Necesito salir de aquí. Disculpe, ¿puede llamarme a un taxi? Sí, señora. Un momento, ¿a dónde vas? Al aeropuerto. ¿Cuándo es tu vuelo? El primero que despegue. ¿Y no tienes billete? No lo tengo. ¿Puedes calmarte un momento? Berkay está en la habitación. También volaremos a Estambul. Si quieres, podemos llevarte al aeropuerto. Además, Berkay se alegrará si te ve. Señorita Elif, he hablado con la agencia con la que trabajamos. Desgraciadamente, para esta noche no queda ningún billete en ninguna de las compañías aéreas. Tomaré el autobús. Con tal de salir de este lugar. Se durmió. Ven, cariño. Ven, ven aquí. Dejemos esto. Seguiremos hacia Estambul. Berkay tiene miedo de subirse a un avión. Así que tenemos que conducir entre las ciudades. Así que, si lo deseas, puedes unirte a nosotros. La verdad, no lo sé. Será genial. Quiero decir, Berkay estará encantado de tenerte en el camino. Se parece mucho a ti. Sí. Por desgracia, su carácter también es parecido. Hasta que consigue lo que quiere, no lo deja ir. Exactamente como su padre. Por ejemplo, realmente le gustabas. Y aquí estás. Imagínate. Yo no sé si es apropiado hacer esta pregunta, pero ¿dónde está tu prometido? Eso pensé. Una mujer... Es que una mujer traicionada... Suele tener este aspecto. Está bien, no seguiré hablando. Querido. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto, hijo? ¿Quieres algo? Tengo sed. ¿Sed? ¿Sed? ¡Qué bien has dormido! ¡Qué bien has dormido! ¡Qué bien! Aquí tienes. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No. De acuerdo. Entonces vamos, vamos a dormir un poco, ¿sí? Pon tu cabeza. Duerme, hijo. Tú los entiendes. Me refiero... a los niños. Soy maestra de guardería. Increíble. Ya sabes, aquí tenemos un refrán que dice, el médico visita al enfermo que se va a recuperar. Es exactamente así. Estoy realmente desconcertado. ¿Ha vuelto la madre de Berkai? ¿Desde dónde? Me dijo que estaba de viaje. Ah, viaje. Ella... Ella regresó, por supuesto. Ya volvió. Por supuesto, se lo diré. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Quién era? Llamaron de la guardería, preguntando por el IF. ¿Qué les dijiste? Nada. ¿Te dijo algo? No. Pensé que había hablado contigo. No has salido de la habitación en tres días. En vez de atiborrarte, ¿por qué no cuidas de tu hermana? ¿Por qué me gritas, papá? Ella tampoco me habla. No dice ni una palabra. Bueno, yo... No debería haberle enviado a Antalya con Erhan. Yo... Cometí un error. Papá, no exageres. Ambos son adultos. Simplemente déjalo ser. Además, Erhan es un tipo sólido. Si hay algún problema, él ablandará. No te metas. Erhan te ha llamado. No, que yo sepa. No. 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 Elif, llamaron de la guardería. Les dije que tenías la gripe. Desean que te recuperes pronto. Está bien. Hermana, ¿tienes hambre? Hijo, ¿necesitas preguntar? Sírvelo. Vamos. Hija, echo huevos como a ti te gustan. No tengo hambre, papá. Iré a la guardería. No quiero perder mi trabajo. Hija, no quería presionarte. Me dije que me lo explicarías cuando llegara el momento, pero... Ten piedad de mí. Por favor, dime. ¿Me pasó algo entre tú y Erhan? Hija. Es obvio que algo ha pasado. Tú cállate. Papá, él tomó su decisión. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Qué elección? Ay, hermana. Escucha. No sé cuál es el problema, pero estoy seguro de que exageras. Es normal que pasen cosas así antes del matrimonio. Estoy lista. Hija. Voy a llegar tarde, papá. Bien. Puedo ayudarte. ¿Por qué no dijiste nada? Tres millones. En la habitación de arriba. Ella transfirió 500 mil. El anticipo ya está en tu bolsillo. ¿Este es tu precio? ¿Es tu precio, Erhan? Si sales por esa puerta, nunca podrás volver. No. No, esto no es una pequeña discusión. Es definitivamente más grande. Conozco a mi hija. Papá, no puede ser. Y aunque así fuera, pueden arreglarlo ellos mismos. Me hiciste perder el apetito. Disfruta de tu comida. Yo me voy. Toma uno de estos. Bien, de acuerdo. Disfruta. Gracias. Cuídate. Ah, Tuna, querida. Bienvenida. Bienvenida. Elif. Elif, tenemos que hablar, cariño. Hablemos. Necesitamos hablar. Sí. Hay algo de lo que hablar. Claro que no. Cariño, perdóname. No, no lo hagas. ¿Por qué pides perdón? Te subiste a ese ascensor, lo hiciste. Te esperé llevando una maleta, lo hice. Pero... No digas nada. Te bajaste del ascensor, no. Apagaste el teléfono. No creo que haya nada de qué hablar. Sal de mi camino. Hay cosas que no sabes. No, no las hay. Como mujer, puedo adivinar lo que sucedió. Entonces estás adivinando mal, Elif. Estás equivocada. Y te digo que no me importa lo que tienes que decir. Quítate de en medio. Llego tarde. Bien, pero volveré. No, no volverás. No lo hiciste cuando te lo pedí. Así que a partir de ahora no vuelvas. Elif, cariño, volveré. No, no volverás. Bien, pero tenemos que hablar. No voy a aceptar esto. Esto no es una conversación. No lo es. No más carreras. De acuerdo. Ven aquí. Buen trabajo. Ven aquí. Tú también. Muy bien. Uno por uno. No rompan el orden. Buen trabajo. Bien. Tu turno. Vamos. Hermana. Me diste un susto de muerte. ¿Qué estás haciendo aquí? No, nada. Vine a traer a un cliente a dos calles de aquí. Así que vine a ver a mi hermana mientras estoy aquí. Sí, claro. ¿Papá te envió para ver cómo estaba? Sí. Estoy bien. Que no se preocupe. Llamé a Erhan, pero tampoco contestó. ¿Pasó algo? Sí, Erhan decide atender el teléfono. Pregúntale por qué no me ha contestado. ¿Así que tú tampoco le has llamado? No. Entonces, el argumento es grande, ¿no? Niños, hora de entrar. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Nos vemos en casa. Es hora de entrar. Bien, entonces nos vemos. Vamos. Vamos. Buena suerte. Sí, gracias. Vamos, sigue. Vamos, entra. Vamos, tú también. Vamos. Llamada entrante. Tuncay. Eso es. Santo cielo. Señorita Elif, soy yo, Tuncay. Me diste tu número por si te necesitaba para a Berkai. Te necesito. Quiero decir, necesito que cuides a Berkai un rato. Estaré esperando tu llamada cuando estés libre. Vamos. No queda nadie más, ¿verdad? Lo siento, estoy ocupada, señor Tuncay. Ya le he dicho que estoy trabajando. Si se me ocurre a alguien que pueda cuidar a Berkai, le informaré que tengo un buen día. Maldita sea. Adelante. Ven. Aquí tiene. ¿No tienes ninguna foto donde podamos ver la cara del tipo, Meme? Solo pude tomar esta, señor Tuncay. Gracias. Vete. Por cierto, si te escucho, hablando sobre esto, ¿por ahí? Señor Tuncay, por favor, siempre puede confiar en mí. Incompetente. Incompetente. Solo una foto. No importa. Pobre papá. Tu corazón no podrá soportarlo. Pero... tengo que asegurarse de que no me conecten con las fotos. No le decimos. 愛... Para todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!